saludos estamos en la segunda línea de conejos de la granja de conejos ya instalamos ya instalamos el drenaje que está por ahí abajo esos tubos llegan a un drenaje y hicimos un pozo céntico para los pipí ya tenemos la primera etapa esa es una planta pero aquí no nos conformamos con una planta y decidimos hacerle dos plantas que son aquí ese sistema de dos plantas uno abajo y uno arriba con el drenaje por ahí se va la pipí y todo eso entonces ya tenemos la otra etapa avanzada esto va a ser cuatro líneas de a diez jaulas pero cuatro líneas de dos niveles son 40 jaulas que se pueden coger para 40 madres o para engordes perdón 80 80 madres y entonces aquí tenemos ya el drenaje por ahí se va eso sirve de soporte y de drenaje al mismo tiempo debajo de ese tubo hay un tubo de 3 pulgadas abajo y esto arriba sirve de soporte y de drenaje al mismo tiempo entonces tenemos ya la segunda etapa está avanzada entonces ya la otra etapa no nos gustó mucho esta etapa la primera etapa hicimos de tres niveles pero con la madera no todos no son higiénicos decidimos cambiar la forma pero decidimos cambiar la forma a el asunto de la granja porque con la madera se enferman y la sarna y todo eso no nos ha tocado el caso de la sarna pero que hemos visto varias opciones y si se enferman aquí no se han enfermado todavía pero para prevenir ya no lo vamos a poner más dedos o sea que está este sistema tuvo bien pero ya lo mejoramos aparte de esto que estas aulas no se pueden mover y la otra si estas no son movibles y las otras aulas si son movibles para limpieza para flamear la otro método de que aquí usamos una malla más sencilla y se salen también por ahí los chiquiticos o los gazapitos y a veces se mueren si uno no tuviera pendiente siempre se mueren pero aquí se cuidan de que no se mueran lo tenemos todo numerado con su fecha todo bien organizado y higiénico unos bebederos que compramos y comederos profesionales tenemos estamos con el asunto de los chupetes que vienen en proceso pero aquí está la segunda etapa de la granja conejo te de dos niveles y vamos a hacer tres niveles pero queda un poquito incómodo y va a estar muy alto así que lo hicimos nada más de dos niveles luego se buscamos otra forma de hacerlo de dos de tres niveles pues lo hacemos mientras tanto dos niveles y así no está muy pegada del piso entonces ya tenemos un sinnúmero de jaula preparada allá afuera ya aquí está yo que haciendo la jaula alfredo está en el proceso del de la fabricación de la jaula también aquí está un negocio de familia mi hermano alfredo y mi esposa yo que ya ustedes saben granja de conejo te en los mango de sanchi y próximamente vamos a emplear otro otra granja vamos a poner más para allá atrás pero aquí hicimos un filtrante aquí hicimos un filtrante hicimos un hoyo como para una un céptico lo llenamos de piedra y de ahí baja la tubería ese asunto es un hoyo de 10 de 10 pies para abajo soy enorme gigante lo llenamos de piedra hicimos un filtrante para los pipí aquí hay un registro que va al pozo céptico de ahí pasa todo en la materia fiscal si uno quiere pero en este caso nada más lo hicimos para los pipí aquí le ponemos una lona que la bajamos cuando hace frío y la subimos cuando hace calor no está profesionalmente todavía pero si la vamos a poner más organizado como estamos como estamos en remodelación y en fabricación no lo hemos terminado pero el proyecto va bien los conejos van bien van pariendo la organización y la limpieza va bien y lo bonito que es un negocio en familia ya ustedes saben conejote la segunda etapa ya está hecho ahora venimos con otra etapa para agrandar más la granja pero ya son el proceso de que el negocio vaya rentando conejote en facebook conejote adiós bye